apoyo en estas medidas. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Cómo está la situación? Porque además, reiteramos, no nos olvidemos que la CGT prepara un paro nacional para el 24 de enero. Mateo. Sí, por supuesto. Vero, el tema del DNU que va a marcar la agenda durante todo enero. Y, como decíamos, el gobierno necesita que no se forme este bloque opositor y las mayorías a las dos cámaras que le terminen rechazando el DNU. Y sabe, vamos a decir, con quiénes puede contar y con quiénes no puede contar. Obviamente, lo que es el bloque de Unión por la Patria, son 105 diputados, 33 senadores, es muy difícil que haya alguno ahí que termine dándole su apoyo, por lo cual ahí va a estar el principal rechazo. El otro, mucho más minoritario en cantidad, son 5 diputados nada más, es el de frente de izquierda, que también es el gran enemigo ideológico de Milley. Es decir, con esos no puede contar a la hora de pensar en el apoyo. En el medio están los radicales y la coalición cívica, lo que hubiese sido una parte de lo que era Juntos por el Cambio, ya no podemos hablar de Juntos por el Cambio como tal, que ellos cuestionen un poco más la forma que el fondo. Es decir, hay medidas con las que estarían de acuerdo si se presentaran de otra manera. Habló Elisa Carrió, por ejemplo, al titular de la coalición cívica ayer, y mostró su rechazo al DNU y a la ley Omnibus, fundamentalmente por lo que dice es, esto va contra la Constitución, pretende arrogarse la suma del poder público. Es decir, no cuestiona las medidas porque dice, no, bueno, nosotros creemos que el Estado no tiene que meterse acá, etcétera, o al revés, tiene que permanecer acá, sino que lo que dice es, está mal como lo están presentando. Pero si no hay cambios, adelanta una idea de votar en contra por parte de la coalición cívica. Y sí, si no hay cambios, sí. No es extraño igual que Carrió termine votando en contra, ¿no? Generalmente suele marcar puntos que, vos decís, todos van por acá Y bueno, siempre ha sido opositora generalmente de los gobiernos, salvo el de Macri, que igual a uno así le marcaba diferencias. La UCR es la principal duda porque la UCR tiene, por un lado, aquellos que están más cerca de lo que sería Petri, Patricia Bullrich, Mauricio Macri, y por otro lado, la línea de... Son los menos. Son los menos. Y por otro lado, la línea de Lustó y Gerardo Morales, que estaban más que nada cercanos a la reta, y que también mostraron, así como está el DNU, sus principales rechazos y su principal diferencia con él mismo. Y en el medio está el PRO, digo, que es la gran duda, porque el PRO responde a Macri o responde a la reta. Hay de todo, y hay que ver si se impone la línea de Macri y Patricia Bullrich para todo el PRO o para una parte. Ahora, la pregunta es, el cuadro político, Congreso de la Nación, ¿está dispuesto a hacerse cargo de lo que sucede en el país si no le aprueban el DNU? Porque lo que generalmente, o la forma de movilizarse que tiene la política es, che, mira, nosotros no estamos de acuerdo con todo esto. La verdad que nos parece que no, el DNU de esta manera no, es un avasallo. Te tiran todo sobre la mesa. ¿Pero qué te dicen después? Pero vamos a votar a favor para que vos no digas que nosotros te estamos boicoteando el gobierno. Generalmente actúa así el Congreso principalmente en los primeros meses de gobierno. El argumento de la gobernabilidad, como se llama, Leo. Exactamente. Bueno, es la gran duda, ¿no? Porque aparte, justamente hoy habló el Ministro Franco y dijo, si no se aprueba el DNU, acá no va a entrar un peso más. No está entrando tampoco un peso, pero bueno, es como una idea de, se va a profundizar todavía más la crisis económica. Otra carta que hasta ahora no juega el gobierno, o fíjate que vos hablabas en términos políticos, pero también puede jugarse en términos económicos. Es decir, si esto no se aprueba, menos todavía confianza va a generar el gobierno, porque va a crear una sensación de que puede caerse, etcétera. Entonces, hasta por el plano económico, le convendría al país que esto se apruebe. Pero bueno, obviamente que el tema es, ¿cuánto le querés dar un triunfo político a mi ley? ¿O cuánto querés obligarlo a negociar? La estrategia del todo de nada también tiene eso, ¿no? A ese punto quería llegar, Matilde, y preguntarte lo siguiente, porque en muchas de las entrevistas que brindó, por ejemplo, y que he escuchado, perdón, a Patricia Bullrich, es decir, necesitamos que el DNU se vote. ¿Por qué se vote? En primera instancia, cuando llega un nuevo gobierno y con tantas modificaciones, le tenés que dar la oportunidad a que empiece a gobernar con todas estas modificaciones. ¿Para qué? Para que si no funciona, entonces sí, se debate, se debata en el Congreso o donde fuera, o vos puedas refutar que tal fórmula no funcionó. Entonces, el pedido de Patricia Bullrich, también de Mauricio Más, que escuchándolo varias oportunidades, es que su bloque se sienta presionado a votar sí o sí. ¿Se entiende? Porque de esta manera vos le das, al presidente la oportunidad de gobernar bajo estas medidas y después entonces sí, fíjate, pero si no le dan la oportunidad de que este programa empiece a funcionar para después poder decir si sirvió o no, entonces va a estar medio complicado analizarlo. ¿Vos estás de acuerdo? ¿Crees que va por esa vía? La discusión ahí, Vero, es si no se excede mi ley, es decir, porque vos podés decir, bueno, démosle las herramientas. Ahora, si las herramientas implica hacer un cambio para el cual requeriría modificar la Constitución o requeriría por lo menos debatirlo como ley y no como DNU. Lo que pretende, bueno, es si no se excede en cuanto a lo que la Constitución le brinda, ¿no? Lo cierto es que también tiene que dirimir la justicia. Según dicen algunos abogados constitucionalistas, está dentro del derecho de mi ley llevar adelante este DNU. Después analicemos si políticamente es correcto o no. Pero también está dentro del derecho de los legisladores oponerse. Ahora, punto fundamental, porque lo dijo el propio Milley, aprueben el DNU y les doy ganancias. Digo, esta parte de esos 800.000, 900.000 argentinos que dejaron de pagar ganancias por la modificación que se hizo a través de quien era Ministro de Economía, que en principio había sido también Presidente de la Cámara de Diputados, estamos hablando de Sergio Massa. Digo, ¿es el punto de negociación que tiene Milley en este momento? Si ustedes me aprueban el DNU, yo no toco ganancias y esos 900.000 siguen no cobrando. ¿Y a dónde apunto con esto? A los gobernadores. Que en la reunión con los gobernadores le dijeron, no nos toques ganancias porque es lo que nos mueve la economía dentro de las provincias. Digo, ¿la presión de Milley está por ese lado con los gobernadores? Claro, porque los gobernadores tienen el tiro de la floja entre lo que vos decís, el tema de que haya más plata de bolsillo de la gente, le permite tener cierto consumo, pero a la vez necesitan recursos. Entonces ellos dicen, dámelo de otro lado, dámelo del impuesto al cheque. Milley se niega, pero los recursos los necesitan. Tengamos en cuenta que hay impuestos que van directamente a las provincias y otro que se los queda en acción. Entonces, ¿por qué apuntan los gobernadores? Porque los gobernadores tienen mucha incidencia en diputados y senadores, mucho más en este tiempo en el cual en el peronismo no tiene líder. ¿Quién es el líder del peronismo? ¿Quién puede decirle a los 103 diputados del peronismo? Bueno, Sergio Massa apareció... Con la CGT ahí, tratando de posicionarse él como el líder del peronismo. Sí, pero diciendo, mire, que yo voy a estar, pero no voy a estar con el delito, una cosa así. Cristina Kirchner también aparece recluida y además no tiene influencia en la totalidad de los legisladores, tendrá influencia en su grupo. Bueno, la discusión es, en este punto, los gobernadores, como decíamos antes, son gente popular, porque en muchos casos ganaron en su provincia por amplio margen. Entonces puede ahí Milley tirar unos guiños, unos indicios, para que aunque sea algunos, convenzan a sus legisladores de esto que decíamos antes. Ni siquiera tienen que votarlo en contra, es no votarlo al DNU. Con no votarlo va a quedar. Con no votarlo ya está. No expresar su rechazo. Claro, si no lo votan, el DNU ya está vigente. Permanece. El tema es no manifestar el rechazo en contra. Está al cual. Bueno, perfecto. Perfecto.